¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 que llega el día de hoy nuevamente gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior porque a pesar de que se subió ya tarde el video, quedó casi en la noche pero lo apoyaron con bastantes likes así que hoy me inspiraron ustedes para subir nuevamente Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¡Épsilon! ¡Épsilon! ¡Vamos a...! ¡Ahí está Gotenks! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Que tienes que entrenar con él! ¡Pero yo no quiero entrenar con él! ¡Pero de eso se trata el capítulo! ¡Ah! ¿Y por qué voy a hacer lo que ustedes me dicen? ¡Porque somos la producción! ¡No, no, 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 no! Yo, este es mi programa y yo hago lo que me da la gana ¡Que no! ¡Cállense ya! Si no les voy a lanzar otro rayo de la muerte, ¿eh? ¡No, perdón, no, no! ¡Ah, bueno! Si me gusta, que se porten bien Vamos a hacer el día de hoy primero es que tenemos muchas cosas en el mundo libre que hacer en el capítulo anterior si no lo han visto pues les dejo la sugerencia para que se den una vuelta por él pero ahorita hay varias cosas que tengo perdidas en el mundo libre ¡Número uno! Miren, número uno tenemos a Mr. Satan que tiene ganas de darme dinero otra vez así que vamos a recogerlo ¡De una vez ya! ¡Ahí está! El dinero es gratis es fácil bueno, no es gratis porque me puso a hacer tareas para poderme pagar este Mr. Satan tú eres millonario Mr. Satan deberías darme dinero nada más porque ¡Nada más porque sí! ¡Dame dinero, anda! Veo que estás poniendo todo tu empeño sí, lo mismo que dice siempre ¿Tres mil cenis? ¿Pero por qué tres mil cenis? ¡Participa en diez misiones! ¡Qué porquería! Hola señor Shenlongzote yo nada más quería decirle que soy buena persona no me vaya a comer yo hago buenas cosas ayudo a las viejitas a cruzar la calle y cosas de ese estilo así que por favor si no me comiera se lo agradezco mucho Yo no pienso comer ya cállate Muchísimas gracias señor eso me hace sentir muy bien ahora puedo volar más tranquilo por Ciudad Condom porque la verdad andar volando y viendo a Shenlong que me puede tragar en cualquier momento la verdad si me daba miedo pero ahora ya me siento más tranquilo Naila al parecer tiene otra misión que darme y el tipo este que siembra las lechugas también tiene algo que darme vamos a ver qué es lo que me va a dar ¡Ah! ¡Ahí estás! Eso que trajiste me ayudó mucho toma te regalo esto tienes dos lechugas ¡Ah! ¡Qué bárbaro eh! ¡Qué bárbaro con sus lechugas! ¿Ahora qué quiere? ¿Energía M? Sí, sí tengo creo que a estos monos hay que estarles dando cosas infinitamente igual que Mr. Satan yo creo que las misiones de Mr. Satan nunca van a terminar ¿Eh? El ejercicio de Freezer atacó al ejército ¿Por qué dije ejercicio? ¡Maldita dislexia! El ejército de Freezer atacó con cuatro extraordinarios poderes malignos Ok ¿Y qué quieres que yo haga al respecto? Porque siempre te ayudo y tú nunca me ayudas a mí ¡Ayúdame a ayudarte, hombre! Tú déjame pasar a ver al Gran Patriarca y yo te ayudo todo lo que quieras El ejército de Freezer atacó con cuatro extraordinarios poderes ¡Eso ya me lo dijiste, mono! ¡Dé otra cosa que no sea eso! ¡Consigue las esferas del dragón! ¿Por qué siempre? Siempre lo mismo con él Me da el avión Le digo lo de pasar a ver al Gran Patriarca y me da el avión O sea, me ignora Me cambia el tema Así como de Oye, ah, no Sí te ayudo, Neil Pero, este ¿Cómo ves si me dejas a pasar a ver al Gran Patriarca? Oye, ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal les ha ido? ¡Siempre me cambia el tema! Nunca me deja ¿A quién le pego yo? A ver Alguien tiene que venir conmigo Y al parecer va a ser Ginyu el valiente No No, no, no Ginyu Eso no sé Perdóname Perdóname Pero eso No sé ¿Por qué nada más somos Neil y yo contra tanto chango? Bien Vamos a deshacernos de él rápidamente Nos transformamos en Golden Que les diré que la producción todavía tiene sus dudas de que yo soy Epsilon No sé por qué Ya les demostré todo mi poder Ya les enseñé que yo soy Epsilon No sé por qué tienen duda la verdad Pero bueno Son cosas locas de ellas Son alucinaciones ¿No? Son alucinaciones que ellos tienen de que yo no soy Epsilon pero este se muere Uno menos Uy, Rikun Te tengo en la mira, eh Te tengo en la mira Pelitos de Pelitos de Sanahoy Ven para acá Eso Así me gusta Por poquito y me logré esquivar todo pero no se le hizo Super bueno adolescente y muere Se muere, se muere Uh, qué bien Me encanta cuando se mueren rápido estos changos Y tú también te vas a morir rapidísimo Guldo no estaba no, ¿verdad? Creo que Guldo ya no está ni estará nunca en la vida porque ya lo hemos matado tantas veces como a Krillin Y creo que ya renunció o algo así Ay, ¿por qué tengo? Ah, ok Es que estaba entrenando con Vegeta y por eso tengo el Galeco Pero no le atino Que cochinada A ver, ya me voy a cambiar el Galeco porque definitivamente no No le atina ¿Quién sigue? ¿Ya? ¿Se murieron todos? Para eso me servían bola de holgazanes Pónganse a entrenar mejor ¿Qué nivel eres, Nail? ¿Nivel 29? ¿De veras? Yo te hacía más poderoso hombre Pero bueno, deja voy a juntar las esferas del dragón tú aquí, espérame ¡Listo! Una esferita más y esto se termina Bien, no va a aparecer ningún otro chango a querernos atacar ¿Verdad? Nail, ¿no me estás guardando sorpresitas? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que todo salió como lo teníamos planeado! Me dieron una cápsula de aura que no sé para qué me sirve Les digo que esas cosas no las he utilizado jamás Yo, la única cápsula o las únicas el único tipo de cápsula que utilizo son las que te recuperan la vida Fuera de eso ni las de energía ni las de aura ni las de todas las demás La casa del pratear del patriarca ¿Es extremamente segura? Algo así dijo Seguimos Conseguimos detener su destrucción Todo gracias a ti Sigue así ¿Y me vas a dejar pasar? Este ¿Me vas a dejar pasar? No 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 me va a dejar ¿Cuántas? ¿A cuántos? ¿A cuántos fulanos tengo que matar para que me dejen pasar a ver la casa del gran patriarca? Tú dame algo Aunque sea para confrontarme Tres camotes Tres camotes ¿Por qué? ¿Por qué tres camotes mono? ¿Por qué? ¿Por qué no me das algo mejor que los camotes? Aparte Oh, es cierto Es cierto Ahorita que me acuerdo Ustedes me dijeron que para poder obtener la ropa de Baby ya no hay que darle de comer a Majin Buu Al que hay que darle de comer ahora es a a sus hijos entonces habrá que ir para allá Vamos a la casa de Majin Buu a ver si conseguimos la ropa de Baby ¿Por qué le pones esa música a Majin Buu? No entiendo O sea es como si viviera en Jamaica o algo así a lo mejor es el tipo de música que escucha Majin Buu ¿No? Así bien reggae bien happy de amor y paz Oh yeah de Bob Marley Oye tú niño deja de estar corriendo ven para acá Yo gusta pelear quiero pelear mucho No, no vas a pelear niño te voy a dar de comer y eso si quieres si no te meto unas nalgadas a ver si así aprendes y si le doy agua no, no, no según me acuerdo me dijeron que si les doy de nivel 3 se hacen de color amarillo algo así es que la verdad fue mucho lo que me dijeron ¿Qué le pasó a este niño? ¡Ay no! Maté a tu hijo Majin Buu perdóname ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eres tú? A ver vamos a darle al azul a ver qué pasa dar comida vamos a darle un pez de estos a ver qué hace el niño ¡Ay caramba! Majin Buu perdóname creo que estoy matando a tus hijos yo séptimo de familia a ver vamos a darle también a este niño tan tan bueno ya tengo fuerzas para andar nos vemos más tarde ¿Qué? o sea ¿cómo? no, no se mueren ¡Oh qué bueno! ¡Qué bueno! por un momento creí que los niños de Majin Buu se estaban muriendo por la comida que yo les daba pero no ya me siento más contento que bueno vamos a darle a este también un pececito y que se largue de aquí y según me dijeron es que me estuvieron diciendo muchas cosas en los comentarios les agradezco por todos los consejos que me dieron y me dijeron según que los amarillos son los que te dan cosas buenas o sea si a esto les doy algo de esto de nivel 3 se larga el niño y no me da nada si le doy a este a ver a este también le voy a dar un pez nada más para que vea que soy buena gente Majin Buu tus hijos nada más tragan y se van no entiendo por qué a este ya no le puedo dar comida ok vamos a salir de la casa a lo mejor están afuera jugando quien sabe esos niños de Majin Buu maleducados ni siquiera agradecieron no creo que si agradecieron pero más bien yo no leí sus agradecimientos así que hola hola oye tú oye tú el que va corriendo no has visto unos niños por aquí siempre eres amable con todos no sé cómo lo consigues debes tener cuidado qué harías si te encariñas demasiado en esta historia y desaparece oh chicheto oh chicheto tiene toda la razón del mundo ese tarugo o no sé cómo se llamaba algo así no vamos a entrar otra vez a la casa a ver si ya están los niños nada más falta que ya hayan desaparecido por favor díganme que ay nanita híjole Majin Buu no sé dónde están tus hijos déjalos voy a buscar y te digo bien parece que todo salió como lo tenía planeado me fui a hacer misiones secundarias hice una misión tres veces y después de hacerla tres veces me dijeron que hay un ataque en la casa del gran patriarca y que la familia de Majin Buu ya regresó eso quiere decir que puedo venir aquí van a estar sus hijos vivitos y coleando todos vivitos y coleando y todos me dan cosas ve qué bonito qué bonito dame 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 tienes traje de ninja demonio traje de ninja demonio a ver me dijeron que los amarillos son los que te dan ropa a ver vamos con este amarillo tienes traje de élite demonio demonio pues no estoy seguro eso demonio se refiere a que es mi raza ¿no? demonio del frío a ver tú qué me das niño chocolates tienes aún no usaré mi poder máximo órale qué bueno y tú qué me das tienes cápsula aura P los azules son los que dan objetos ok tú rosita dame tienes aún no usaré mi poder máximo por uno ok y tú me vas a dar otra cosa que no sirve para nada y si les doy de tragar otra vez funcionará la cosa mira nada más soy como el santa claus de la comida yo les doy de comer a todos y gratis oye Majin Buu debería darte vergüenza eh porque yo estoy manteniendo a tu familia no sé si te das cuenta ya tú debes tú que eres el padre de familia deberías mantener a tus hijos no claro que no Epsilon el pobrecito de Epsilon es el que tiene que mantener a Majin Buu y a todos sus hijos vamos a la casa del gran patriarca a ver si regresan estos niños de verdad muchas gracias por sus consejos créanme que si ustedes no me hubieran dicho que le tenía que dar de tragar a los hijos de Majin Buu para obtener el traje yo jamás en la vida habría vuelto a la casa de Majin Buu porque según yo ya no había nada más que hacer así que oh traje de combate demonio Shinji órale creo que es el del demonio azul a ver creo que sí vamos a checarlo vamos a checarlo porque luego dicen en los comentarios que me dan cosas y no enseño que es lo que me dieron no lo enseño cuando cuando ya se sabe que es mira traje de símbolo pues no no encuentro que es lo que me dio el viejito definitivamente no sé que es lo que me dio y no sé donde está según yo era un traje pero quien sabe vamos a darle una cosa más para que ahorita que salgamos de hacer la misión con Neil a ver si me da alguna otra herramienta Neil ah ya perdí la cuenta de cuantas veces te ha ayudado eh no tengo ni la menor idea según en los comentarios me dijeron que son ocho misiones creo y no sé ya perdí la cuenta pero ojalá ojalá y esta sea la octava misión que lo dudo mucho porque creo según vi esta es de seis estrellas de cinco estrellas y la última debería ser del nivel máximo de estrellas así que nunca se sabe vamos a pelear contra un montón de Saiyajumans y contra Radix esto no debería ser muy complicado si lo piensas lógicamente siendo Saiyajumans no debería ser muy complicado pero vamos a ver que tal se pone este asunto ah que la no se muere este pero cuánto aguanta eh nunca había peleado contra un Saiyajumans que aguantara tanto y también tenemos que buscar esferas del dragón me lleva a ver te voy a reventar a tucha ya un ataque definitivo para acabar rápido con ese que donde carajos quedo mi super bola evanescente me lleva oh que la fregada ya muere muere de una vez por todas ya se acaba se acaba se acaba bien uff a Neil le están metiendo una paliza eh a Neil me le están metiendo una buena paliza a ver tu bien lo mando a volar es mi momento de acabar con este pecho oh que la fregada a quien le vas a pegar Neil a Izabaman o a Radix elige a uno por favor me tienes que dejar a alguien a mi se muere se muere se muere claro que si muere claro que si lo dudé por un instante vamos vamos ahí va man muere muere ya rápido uff uff nada nada me alcanzo a dar con un podercito no pasa nada yo le doy con un rayo bien ya este niño se muere y misión cumplida Neil ya solamente falta recolectar las esferas del dragón no orale son 6 esferas son 6 esferas y yo creo que la siguiente misión va a ser la decisiva a ver Neil te ayudé a juntar las 6 esferas del dragón te ayudé a detener a Radix y a sus changos verdes por favor ya es justo que me dejes ver al gran patriarca le apareció otro símbolo le apareció otro símbolo un huevo un huevo un huevo no ya me deja gracias Neil gracias eres grande te quiero mucho te esperábamos gracias por luchar para protegernos a todos confío en ti puedes pasar le expliqué todo al gran patriarca pásale 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 muy bien pero antes de entrar a ver al gran patriarca vamos a ver que me regala este tipo igual ahora sí me regala algo tienes manzana gigante por 3 bueno gracias eh te voy a dar otra cosa nada más para que veas que soy buena gente tengo la esperanza de que me dé algo todavía más valioso que las cochinadas que me da por ejemplo hace rato me dio un traje que no lo encontré no lo encontré porque a lo mejor no es para mi raza pero de que me dio un traje me dio un traje lo más probable es que ese traje haya sido únicamente para la raza Namekuseijin órale órale viejito usted sí que está grande ¿qué pasó? me salí no me digas que ya no me van a dejar entrar porque me salí no me digas que ya no me dejan entrar porque me salí no ya puedo entrar todas las veces que quiera de hecho Neil ya no está aquí afuera quién sabe dónde se habrá ido se fue de parranda tal vez o Neil es este que está aquí a mi izquierda sí de hecho aquí está señor gran patriarquita hola ¿cómo está? ¿cómo le va? saludos gracias por venir al planeta Namek me dijeron que ayudaste a proteger a los habitantes de este planeta en numerosas ocasiones no sé cómo agradecértelo si hay algo que pueda hacer por ti házmelo saber ah pues qué bueno que lo pregunta viejito porque fíjese que te lo agradezco mucho que cuides de nosotros ah sí es que fíjese que yo tengo acepta mi más sincero agradecimiento por proteger este planeta eh sí sí señor nada más que yo lo que quiero es como nuestra como muestra de gratitud permíteme que despierte tu fuerza interior ándele ándele qué buena onda no me dejó decirle lo que le quería decir pero pero eso era lo que le quería decir que si me despertaba mi poder interior aquí por favor ok viejito ok échele échele todo su poder yo estoy listo para recibirlo ay que me da ay que me da ay que me dio sí wow qué poder el rango normal de los atributos es de 1 a 100 pero como visitaste el gran patriarca este rango se amplió de 1 a 125 válgame de 1 a 125 como te sientes ahora debería ser más poderoso que antes por favor usa el poder para proteger a todos rezo para que uses tu fuerza para protegernos contamos contigo muchas gracias viejo se lo agrade niño dende muchas gracias tú también yo también soy integrante de Sika ya tenía no me importa gracias Neil por dejarme pasar a ver al gran patriarca a pesar de ser un guerrero sí cállate tampoco me importa ahora sí nos largamos de aquí y ya por fin por fin por fin uff por fin puedo asignar más atributos esto esto es lo que yo estaba esperando eh 100 tengo en ráfaga ski cuánto será bueno asignar tal vez 125 en ataque básico ya no voy a asignar la verdad creo que en ataque básico estoy bien además como mi raza no se especializa tanto en eso así lo voy a dejar un poquito ahorita por lo pronto le voy a poner 20 a super ráfagas aquí y los otros 7 puntos no sé igual completo los 25 acá y los reparto entre mi salud a mi salud creo que sí le voy a dar unos 12 así y esos 5 puntos quedarán pendientes porque tengo que pensar bien es que son 5 puntos ustedes podrían decir no manches epsilon son 5 puntos pues 5 puntos son 5 puntos y para mí son valiosísimos así que los voy a guardar y también hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like dejen su comentario compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal recuerden que si este video recibe muchos likes eh porque les gustó y le dieron like voluntariamente pues mañana mismo tendremos un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse yo me despido y nos vemos la próxima chao ahora entrena con Gotenks oh que la siguen con eso ya cállense caramba chau t y Gracias.